Están saludando, compadre, el agente de San Carlos, su amor oiga, familia de la relación de San Carlos, saludos. Se le enviamos, me lo dice más o menos. En esta sierra, en otras sierras, en listas, San José, mírame a mis ojitos, que me vi ni los deje. Cuando salí de mi lanza, de nadie me despedí, no maté a unos cromaites, ni un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber en qué iba a sufrir. Pasar un beso entero, yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no los fueron a olvidar. No, yo no confiando lejos de ir a mi acaje, me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Sus beneficios me dejaron en mi mente, guardo yo, al calzón murieron y mi novia se casó. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.